El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUT en Colombia, le apuesta a la igualdad de género. El PNUT en 2023 cree que la apuesta para transformar nuestras sociedades, para que sean más justas y sean más inclusivas, tiene que transformar su economía. Y por eso tenemos tres grandes líneas de trabajo, donde una le apostamos al sistema de cuidado, a la georreferenciación del sistema de cuidado y que quedará incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. La clave de este sistema es que hay que valorar las personas que nos cuidan, para que ellas puedan aportar a la economía, pero asimismo también se puedan desempañar profesionalmente. Segundo, le apostamos a la transformación de ecosistemas. Por ejemplo, uno de los ecosistemas que está creciendo más rápidamente, con un potencial transformador clave, es el ecosistema fintech. Las fintechs son habilitadoras de la inclusión financiera, clave para transformar vidas. Y en este caso, colaboramos y apoyamos a Women Colombia Fintech, porque sabemos que los negocios o las mesas de decisión donde las mujeres forman parte de ellas, se toman otro tipo de decisiones de productos y diseños de servicios que acompañan a las mujeres. Y por último, le apostamos a la transformación de los sistemas productivos y de servicios. Tres iniciativas clave que me gustaría compartir. Una, la del incentivo Violeta. Una apuesta para ayudar a las empresas, de alguna manera incentivarlas para que vinculen víctimas de violencias basadas en género, para que se reincorporen a la vida socioeconómica. Dos, me gustaría resaltar todo el trabajo que hemos hecho con sembradoras o bien con vecinas trabajemos juntas, cómo acompañar a las mujeres más vulnerables en la inclusión de sistemas productivos y empresas, no solo fortaleciendo sus habilidades, pero también sus capacidades y acomodando la flexibilidad que necesitan ellas para desempeñarse. Y finalmente, me gustaría destacar esta apuesta que venimos liderando desde el PNUT en Colombia por varios años, junto con el Ministerio de Trabajo Equipares del sector privado. Es un sello clave donde las empresas le apuestan a contribuir a la igualdad de género, donde ellas mismas se aseguran que en todos sus procesos internos, de incluir a más mujeres en la economía y en su negocio. ¿Por qué? Porque tiene sentido de negocios y además aporta a una sociedad que es más igualitaria y más justa.